Este domingo, 8 de julio, vuelve el evento que une a toda la región, y que en 2017 reunió a más de 15.000 corredores. Gran Maratón Jauarizun 10.2K, la meta está en tu mente. El Gobierno Regional Cusco, promoviendo el sano esparcimiento a través del deporte, te invita a participar de la Gran Maratón Jauarizun 10.2K. En las categorías de damas y varones, estudiantes de secundaria, superior institutos, máster y libre, partida Puente Petro Perú hasta la Plaza Tupajamaru en Huanchac, premios, sorpresas y regalos, en un gran fin de fiesta. Informes e inscripciones gratuitas en la sede del Gobierno Regional y en los módulos autorizados. Powerizun 2018, la meta está en tu mente. 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 Powerizun 2018, la meta está en tu mente.